En el día uno, aparecí en el Nether como un bebé demonio cobra y estaba sentado en el trono donde todos los demonios se habían reunido para mi coronación. De pronto, se abrió un portal al final del salón y apareció una enorme serpiente divina. ¡Tu reino demoníaco termina aquí! Un ejército de soldados celestiales atravesó el portal y la serpiente angelical y sus hombres comenzaron a matar a mi gente. La serpiente tenía la habilidad de volar y lanzó proyectiles sobre mi gente. Sus poderosos proyectiles, combinado con sus hombres, fueron implacables e hicieron que todos cayeran como moscas. Entre tanto caos, solo algo cruzó por mi mente. ¡Debo ir por mi papá! Busqué a mi padre entre tanto caos, pero la serpiente se cernía sobre él. Usó su proyectil con mi padre y lo mató de un solo golpe. ¡Papá, no! La serpiente divina me vio y me lanzó un misterioso hechizo que hizo aparecer un extraño objeto en mi inventario. Ahora tienes la marca del cazador. Vayas a donde vayas, siempre te encontraré. La serpiente envió su ejército tras de mí y yo escapé. En el día 2, estaba escapando de los hombres de la serpiente divina. Intenté encontrar un lugar donde esconderme, pero en cada esquina sus hombres me esperaban. Gracias a la marca, todos conocían mis movimientos. ¡Tengo que quitarmela! Intenté tirar la marca, pero volvió a aparecer en mi inventario. Así que seguí corriendo con ella. Hice lo que pude para evitar sus ataques, pero aún así lograron dejarme con poca salud. ¡Otro golpe y estaré muerto! Seguí corriendo, pero me detuvo un pozo de lava. Era un demonio, pero no sabía si la lava me dañaría. ¡Daré un salto de fe! Me zambullé en la lava y para mi sorpresa, no recibí daño, pero no podía perder más tiempo, ya que el ejército celestial seguía atacándome a través de la lava. Seguí nadando bajo la lava y seguí esquivando los ataques de los soldados, pero no podía contener mi respiración por mucho. Nadé hasta que logré escapar por una cueva. ¿Aún estarán siguiéndome? De pronto, escuché fuertes pasos acercándose a mí. Me di la vuelta y vi a la mascota de la serpiente divina detrás de mí, hambrienta de una serpiente. En el día 3, estaba siendo atacado por Godrius, la mascota de la serpiente divina. Podía usar un arma forjada por los dioses, y cada vez que me golpeaba con su arma, me hacía mucho daño. Intenté esquivar sus ataques, pero su hacha era dos veces más grande que yo. No solo su arma era poderosa, sino que su armadura fue bendecida con poder divino. Corrió hacia mí a gran velocidad, y me atacó con sus garras. Todos sus ataques eran cada vez más poderosos, y parecía invencible. ¡Es todo! ¡Ya me enojé! Como cobra demonio, me di cuenta de que tenía la habilidad de lanzar tajos sombríos a través del aire. Mi energía demoníaca atravesaba el espacio, y cortaba a mi enemigo. También podía invocar cadenas demoníacas que surgían del suelo y arrastraban a mi enemigo. Usé estos poderes lo mejor que pude, pero aún era una pequeña cobra. La armadura de Godrius lo protegía de mis ataques, y yo me quedaba sin energía para continuar. A pesar de mis esfuerzos, él era muy poderoso, y no podría ganar. ¡Tengo que huir! Me apresuré y entré en la cueva, y cuando pensé ver un callejón sin salida, descubrí un pasadizo en la pared. Usé mi pequeño cuerpo a mi favor, y escapé un poco de Godric. Cuando llegué al otro lado, encontré un altar albergando una misteriosa gema. ¿Qué es eso? ¡Alto ahí! ¡Esa gema podría matarte! De pronto, un viejo mago caminó frente a mí. ¿Qué quieres decir? Hay seis gemas míticas que contienen un gran poder, pero cada una está maldita, y es mi trabajo protegerla de intrusos. ¿Dijiste poder? ¡Lo quiero! Rápidamente desaté mi poder sobre el patético mago, no tuvo oportunidad, y cayó ante mí. ¡Ese es mi poder de cobra demonio! Con el mago muerto, me acerqué al altar y tomé mi premio. Sin embargo, tal como lo dijo, la maldición empezó a reducir mi salud. Al tomar la gema, gané el poder necesario para sobrevivir. Pensé que no viviría, pero lo hice con medio corazón. Si cada gema hace eso, tendré cuidado. De pronto, sentí un enorme poder recorriendo mi cuerpo. Mis colmillos ganaron un nuevo veneno, y mis poderes se fortalecieron. Crecí tres veces más, y ahora era una cobra demonio adulta con diez corazones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me siento increíble! De pronto, el lugar empezó a temblar, y una de las paredes se derrumbó. ¡El ejército celestial me había encontrado! En los días cuatro a siete, me enfrenté al ejército, pero no sabían que tenía nuevos haces bajo la manga. Gracias al poder de la primera gema, ahora podía usar mis colmillos venenosos, y debilitar a mis enemigos. Mis poderes demoníacos eran más fuertes, y lograron penetrar en su armadura. Aunque pude golpearlos, mi tamaño me hizo un blanco más fácil. No podía bajar la guardia. De lo contrario, sus poderes celestiales acabarían conmigo. Fue difícil, pero logré vencerlos. Si una gema me hace así de fuerte, ¿cómo serán las otras? Ni siquiera pude descansar, y un nuevo guerrero cargó contra mí. Aquí acaba tu vida, demonio. El guerrero me embistió, y me acuchilló con sus espadas. Yo intenté contraatacar con mis poderes, y hacerlo retroceder, pero nada funcionaba. Incluso con el poder de la gema, ¡aún era muy débil! Me zambullí de nuevo en la lava, y nadé por mi vida. ¡Corre todo lo que quieras! Gracias a la marca, siempre te encontraré. Empecé a perder la esperanza, cuando de la nada, encontré un portal al Nether. No sabía qué había del otro lado, pero no tenía salida, así que salté, y lo atravesé. Cuando llegué, entré a una cueva esquelética llena de una horda de esqueletos. ¿Quién eres? ¡Vete de aquí! Soy una cobra demonio, y me obedecerás. Uno de los esqueletos intentó atacarme. Lo esquivé y contraataqué con mis poderes demoníacos. Veo que tienes un gran poder. Por favor, permítenos servirte. De pronto, el arcángel atravesó el portal para acabar conmigo. ¡Te encontré! En los días 8 a 10, estaba listo para morir, cuando de pronto, el líder esqueleto gritó, ¡Defiendan al nuevo rey! ¡Bien! Las flechas cayeron sobre el guerrero. Puede que él solo tuviera la ventaja contra mí, pero gracias a mi ejército fue superado. ¡Recuerda estas palabras! ¡Volveré a encontrarte gracias a la marca! El ángel se fue, y me dejó ahí. No estamos seguros. Hay que hacer una base. Abandoné la zona, y busqué un mejor lugar para mi base. Una cueva en las tierras baldías sería mi hogar temporal. Empecé por aumentar la cueva para el espacio de mi base, ya que pensaba hacer un castillo como en el que nací. En el fondo de la caverna puse el edificio central, ya que pronto sería mi fortaleza con un foso de lava. ¡Se ve genial! A pesar de que falta terminar, luego, hice un lugar de descanso para el ejército. Me aseguré de hacerla con huesos para que se sintieran en casa. Una vez terminado, uno de mis esqueletos me llamó. ¡Hay algo volando sobre nosotros! ¿Me encontraron? Nos ocultamos. Mientras la serpiente pasaba. Pero gracias a mi cobertura, no nos descubrió. También me cazan en la superficie. No debo bajar la guardia. Entonces, vi un misterioso mapa en el suelo. Base angelical. La serpiente debió tirarlo. Será mejor revisar si hay alguna pista. En los días 11 a 14, llegué a la base angelical y noté que volaba en lo alto del cielo. Si tan solo tuviera alas. Estoy seguro de que hay información valiosa ahí. De pronto vi a uno de los guerreros celestiales volando hacia el suelo. Pero no me notó y caminó en dirección contraria. Es mi oportunidad. Lo seguí, pero de pronto, el suelo se hundió bajo mis pies. Me había guiado hacia una trampa. Todo se oscureció. Cuando desperté, estaba dentro de una celda junto a una pequeña criatura. Al fin despertaste. Me llamo Garo. No importa, pero el arcángel está en camino. Tan rápido como un reloj. Pude ver algo por el rabillo de mi ojo. El arcángel venía hacia nuestra celda. ¡Tenemos que ser rápidos! Escané la celda y vi a un guardia bloqueando la única salida. ¿Puedes controlar personas? Hay que intentarlo. Me concentré en el guardia y logré tomar el control de su cuerpo. ¡No resistiré mucho tiempo! Abrí la celda, pero la posesión era demasiado para seguir y volví a mi cuerpo justo cuando llegó el arcángel. ¡Corre! En los días 15 a 17, Garo y yo escapábamos con el arcángel tras nosotros. Era muy poderoso para enfrentarlo, pero no podíamos seguir corriendo. Por aquí, hay alguien que puede ayudarnos. Lo seguí a una exuberante cueva con una tribu llena de criaturas como él. Cuando el arcángel cruzó el territorio, sus defensas entraron en acción. ¡Ataquen! El ejército de cangrejos musgos comandado por el líder entró en acción. El arcángel y la tribu se enfrentaron. La horda de cangrejos se clavó al guerrero con sus pinzas. Mientras tanto, el líder los dirigía desde la barrera y causaban mucho daño al arcángel cada vez que podían. A pesar de la protección de sus caparazones, el guerrero logró acabar con sus defensas poco a poco. Era tan poderoso que cualquiera podía ganar. Observé con tensión cómo luchaban los bandos. Pero después de tantas idas y venidas, la tribu consiguió repeler al guerrero. Él juró que volvería más fuerte. Y tras la lucha, el gran líder se acercó hacia mí. Siento el poder de la gema maldita. ¿Quién eres? Soy Max. ¿Qué más sabes de las gemas? Nuestra tribu tiene una, pero la maldición que encierra ya ha cobrado varias vidas. Devuélvemela mientras puedas. No me iré sin ella. Deberías escuchar mis advertencias. El líder me dio un fuerte golpe y me dejó inconsciente. En los días 18-21, desperté en una plataforma sobre un pozo de agua. A mi alrededor estaba la gente musgo y su líder en el trono. ¿Qué pasa? Oh, debo tener cuidado. El agua bendita es mortal para los demonios. Bienvenidos a la prueba maldita. Solo aquellos que ganan el desafío podrán intentar reclamar la gema maldita. ¿Un desafío? ¡Vamos! Vence a Talok y ganarás. De pronto, una enorme bestia meca cayó frente a mí en la plataforma. Cargó contra mí y me empujó. Apenas conseguí detenerme en el borde, evitando caerme. ¡Ay! Debo tener más cuidado. Me armé de valor y me enfrenté a esa cosa. Mi oponente era el doble de mi tamaño, pero no iba a caer sin luchar. Usé mis poderes demoníacos para crear cadenas que lo paralizaran, pero su tamaño lo ayudó a liberarse de ellas. Empezó a golpear el suelo e invocó a dos secuaces para acabar conmigo, pero no iba a permitirlo. Me deslicé por el lugar intentando ser un objetivo más difícil. Aunque sus secuaces complicaron las cosas, logré acabar con ellos. Casi muero, pero logré acabar con él. Y frente a mí, apareció la gema mientras la gente enloquecía. Ahora deberás resistir su maldición. Si eres digno, podrás reclamarla como tuya. ¡Ay, no! ¡No tengo tanta salud para resistir la maldición! En los días 22 a 25, me vi obligado a tomar la gema con poca salud. Al igual que antes, mi salud empezó a agotarse, pero esta vez parecía que iba a morir. ¡No voy a lograrlo! ¡No más! De pronto, Garo salió del público y me lanzó una poción curativa. La poción hizo efecto de inmediato y pude reclamar la gema. Su poder tomó mi cuerpo, haciendo que crecieran alas y creciera más. Ahora tenía 20 corazones y la habilidad de volar. ¿Quién interfiere con la prueba? El que lo haga será ejecutado. No iba a dejar que lastimaran a Garo. ¡Voy por ti, bro! Me elevé y lo alejé de la multitud enfurecida. ¡Que no escapen! En los días 26 a 28, fui perseguido por los hombres de la tribu. Estaba demasiado débil para pelear, pero tenía otro as bajo la manga. Volví a la base con Garo, donde mi ejército nos esperaba. ¡Denle, chicos! Los esqueletos prepararon sus armas y derribaron a los enemigos. Fue una batalla feroz e incluso mi ejército se vio afectado. Por suerte, superamos esa amenaza y la tribu se fue. ¡Buen trabajo! Gracias, señor, pero la base sufrió grandes daños y el enemigo puede volver a atacar, así que debemos repararla rápido. Escuché su consejo y comencé a reforzar mi base. Primero, pavimenté las paredes de piedra para que se pareciera más al Nether. Mi castillo ya se veía como mi hogar. Luego, hice algunas vigas para sostener el techo de la casa. No iba a permitir que un ataque nos dejara a mí y a mi gente atrapados. Por último, hice una puerta y un puesto de guardias para que pudieran vigilar. Una vez terminado, hice un corral para guardar vacas y ovejas para tener una fuente de alimento. Además, hice una nueva habitación para Garo con arbustos de azalea, vallas brillantes y todo tipo de musgos. Gracias por la ayuda. Me alegra haber compartido la celda. Las palabras de Garo me recordaron la base angelical y ahora tenía lo necesario para entrar. ¡Es momento de usar las alas! En los días 29 a 32, volé hacia la base angelical y descubrí que estaba llena de soldados. No puedo ir directo hacia ellos. Mi marca me delataría. Tomaré un atajo. Volví al suelo y me puse a hacer un círculo de invocación. Planeaba invocar a otro demonio y así distraer a los enemigos. Una vez que todo estuvo listo, recité el conjuro y en una explosión ardiente, un gran demonio apareció. ¡Bienvenido! Necesito que distraigas a los ángeles. ¿Por qué debería hacerlo? Veo que tienes dos gemas malditas. ¡Dámelas! Mi plan salió mal y mi demonio alado se rebeló contra mí. Él estaba listo para pelear y empezó a agobiarme con su enorme cuerpo. Lo mordí con mis colmillos venenosos, pero no parecía haberse afectado. Usé mis cadenas e intenté devolverlo al inframundo, pero su fuerza impedía frenarlo. Estaba siendo superado por su increíble defensa, pero las cosas estaban por empeorar. De la nada, el demonio invocó unos meteoritos desde el cielo que me hicieron un daño colosal. Junto con las rocas, aparecieron unos golems demoníacos. Un demonio ya era un problema, pero ahora tenía que enfrentarme a un ejército. Luché contra ellos lo mejor que pude, usando mis alas para esquivar. Fue una batalla tensa y de pronto vi a la serpiente divina y su gente aproximándose. ¡Oh, oh! ¡Tengo que salir de aquí! Escapé y los dejé con ese demonio. ¡Eso no los detendrá mucho! ¡Tengo que ser rápido! En los días 33 a 35, volé a la base angelical a buscar pistas. Intenté hacer una visita corta, ya que por la marca podía ser descubierto. Exploré el patio y encontré una nota en el suelo. La cobra demonio busca la gema maldita. Aseguren la gema en la tundra antes de que la consiga. Creo que ya sé a dónde ir. De pronto, oí a alguien acercándose y rápidamente me escondí. Para mi mala suerte, el arcángel de días atrás apareció. ¡Sé que estás por aquí, demonio! ¡Siento tu marca! Él significaba problemas, así que hice todo lo posible por mantenerme callado. Por desgracia, el agua bendita me hizo estornudar. ¡Ah, ah, chú! ¡Ahí estás! Mi fachada fue descubierta, así que surqué los cielos y el guerrero fue tras de mí. Él se me acercó con sus increíbles poderes. Era un aviador hábil y cargó contra mí a toda velocidad. Yo acababa de conseguir mis alas y me era imposible seguir así. Aún así, resistí y contraataqué con mis poderes. Intenté encadenarlo y asestar algunos golpes, pero su armadura se mantuvo firme mientras recibía mis golpes. Gracias al poder de la segunda gema, pude resistir más ataques que antes, pero el guerrero de la luz seguía siendo un oponente muy difícil. Soy el segundo al mando de la serpiente divina. No tienes oportunidad. Seguí luchando, pero con un solo tajo del guerrero cortó mi ala haciéndome caer. Nadie puede sobrevivir a eso. Idea informada a la serpiente divina. El arcángel se alejó pensando que había muerto en esa caída. En los días 36 a 39, estaba cayendo. Me estrellé contra la superficie y me desmayé. Estaba en un mundo raro de ensueño y mi padre estaba frente a mí. ¿Papá? ¿Eres tú? Lo estás haciendo muy bien, hijo. Una vez que recuperes las seis gemas, superarás mi poder. Por eso, necesito esto. Mi padre me dio un huevo misterioso. ¿Qué es esto? Cuídalo bien y críalo como te crié a ti. Buena suerte, Max. Me desperté en el suelo solo con medio corazón y delante de mí estaba el mismo huevo de mi visión. ¡Guau! Estaba a punto de tomar el regalo de mi padre cuando de la nada un pájaro rojo lo tomó y salió corriendo. ¡Oye! ¡Eso era mío! En los días 40 a 43, perseguí al ladrón. Estaba a punto de alcanzarlo cuando de pronto di un giro equivocado y me encontré con una banda de pájaros. ¡Son muchos! ¿Quién tomó mi huevo? Me abrí paso entre ellos pero nadie respondió. ¡Escúchenme! Usé mi poder demoníaco para llamar su atención y usé un nuevo ataque. Invoqué un rayo desde el cielo pero por desgracia solo se enfurecieron. La bandada se lanzó contra mí muy enfurecida así que solo pude luchar. Sus picos eran afilados y picoteaban mis escamas infligiendo mucho daño. No solo eran fuertes sino que tenían números. Me di cuenta de que me había metido en una situación complicada. Empecé a usar mis poderes y los puse en su sitio. Los mordí con mis colmillos venenosos y reduje sus números para luego golpearlos con mi relámpago. Mi nuevo poder funcionó muy bien y encadené a la horda uno a uno. Eran fuertes pero poco a poco empecé a sacarles ventaja. Al principio su número me agobió pero perseveré hasta que solo quedó el solitario ladrón de huevos. Soltó el huevo y salió corriendo dejándome solo con mi premio. Al recogerlo el lugar empezó a temblar. Estaba eclosionando y de él salió un pequeño demonio. ¡Oh, wow! ¿Esto fue lo que dejó mi padre? ¡Hola, amiguito! ¿Estás bien? En lugar de responder el demonio salió huyendo. ¡No puedo dejar que la serpiente divina te encuentre! ¡Vuelve aquí! En los días 44 a 46 perseguí a mi amigo demonio hasta que llegamos al bioma nevado. ¡Uji! Aquí es donde está la siguiente gema. ¿Estás aquí para ayudarme? El pequeño demonio asintió. ¡Genial! ¿Tienes un nombre? Entonces dijo no. Te llamaré Dimo. ¡Dimo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Dimo! Dimo y yo nos adentramos en el bioma en busca de la tercera gema. Tenía que mantener mi guardia ya que mi marca me delataría en cualquier momento. De pronto un yeti nos emboscó. La recompensa que hay por tu cabeza de cobra es muy buena. Me preparé para la batalla pero Dimo se lanzó primero a él. A pesar de su tamaño estaba dando una buena pelea. Volaba alrededor del yeti como una mosca y era difícil de golpear. ¡Eres muy fuerte Dimo! ¡Sigue así! El fervor de la batalla continuó y por desgracia Dimo no pudo mantener su ritmo y cayó exhausto en el suelo. ¡Ay no! ¡Dimo! ¡Ya voy! Salté al combate y acabé con el horrible cazarrecompensas. Una vez derrotado le di a Dimo algo de comida y volvió como nuevo. La serpiente está enviando cazarrecompensas. Tenemos que subir de nivel si queremos enfrentarnos a ellos. ¡Dimo! Entonces vi un mapa llamado arena maldita. Aquí tenemos que ir. ¡Sigamos Dimo! En los días 47 a 50 Dimo y yo llegamos a una misteriosa arena. Su sombra se alzó sobre mí y me provocó un profundo terror. Tengo la sensación de que no será sencillo. Entramos en la arena y vimos la gema maldita del otro lado. Estaba rodeada de monstruos pero decidí aprovechar la situación. bien, Dimo. Es hora de entrenar. Los dos cargamos hacia el frente y empezamos a luchar contra los enemigos. Dimo era pequeño pero poderoso. Él fue capaz de reforzar mis ataques y responder con poderosos contragolpes. Juntos derrotamos a la multitud. Tomemos esa gema antes de que sea tarde. Me preparé y recuperé algo de salud. No estaba seguro de que iba a hacer esta maldición pero iba a necesitar toda mi salud. Tomé la gema pero para mi sorpresa mi salud no se redujo. En lugar de eso me petrifiqué. No puedo moverme. Por desgracia el arcángel apareció frente a mí. No oíste. Eso te mantendrá quieto por un minuto pero es más que suficiente para matarte. En los días 51-54 el arcángel cargó hacia mí intentando matarme. Estaba totalmente paralizado y me preparé para la derrota. Entonces Dimo interceptó el ataque. ¡Dimo! ¿Crees que tu tonta mascota puede hacerme algo? ¡Muere! Los dos iniciaron un épico combate. Dimo luchó con todas sus fuerzas pero no tuvo ninguna oportunidad contra el guerrero. Contemplé horrorizado cómo el ángel acuchillaba a mi compañero con su lanza a gran velocidad. Un golpe más y borraría a Dimo. De pronto Dimo empezó a brillar intensamente y se transformó. Ya no era un pequeñito redondo. Ahora era más grande rosado y más malo. Había evolucionado a una forma más fuerte y poderosa. En su nueva forma podía lanzar un poderoso lanzallamas. Era más fuerte que antes pero el arcángel desviaba gran parte de sus ataques. El guerrero resistió su poder pero por desgracia Dimo aún no era rival para él. Luché hasta que por fin vencía la maldición. Recuperé el control de mi cuerpo y mi poder empezó a aumentar. Gané cinco corazones y desbloqué poderes demoníacos. ¡Ya voy Dimo! Salté al combate y luché contra el arcángel con mi compañero a mi lado. Empecé a atacar con mis poderes creando varias cadenas y círculos mágicos que infligían daño y lo paralizaban. Sin embargo él era astuto y seguía moviéndose a toda velocidad lanzando espadas cuando estaba lejos y golpeando con su espada de cerca. Dimo siguió atacando e íbamos reduciendo su salud pero seguía siendo difícil. Mi salud estaba muy baja pero Dimo y yo nos habíamos esforzado mucho para llegar aquí. No podía defraudar a mi padre así que tenía que ganar el combate. Reuní todas mis fuerzas y lancé un ataque que puso al ángel de rodillas. Puede que me hayas derrotado, cobra pero la serpiente divina te encontrará y nunca escaparás de la marca. El guerrero murió dejando nada más que una armadura y un casco de diamante. Lo tomé para mí y me lo puse para más protección. Pronto vendrán más. ¡Salgamos de aquí, Dimo! En los días 55 a 57 volvimos a la base con Dimo y noté que no estaba actuando de forma habitual después del último combate. De pronto Dimo volvió a su forma original. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, amigo? ¡Dimo! Ya veo. Te cansa mucho usar esa forma. Guárdalo solo para emergencias. Decidí darle un descanso a Dimo y mejoré la base un poco. Con la muerte del arcángel era muy consciente de que la serpiente divina estaría decidida a buscarme. Empecé por mejorar la entrada. Quería que cualquiera que entrara supiera que era el hogar de la cobra demoníaca. Además, puse una cabeza de cobra en la entrada para resaltar más el lugar. Luego le hice a Dimo su propia habitación. Me aseguré de llenarla de bloques rojos y muebles cómodos donde pudiera descansar. Y pareció que le gustó el lugar. De pronto, Caro entró como loco. Los ángeles están atacando a mi tribu. ¿Por qué debería ayudarlos? ¡Ellos me atacaron! ¿Mis padres están ahí? La súplica de Caro tocó mi corazón y sabía lo que era perder a un padre. Así que acepté ayudar. Nos dirigimos hacia su tribu, listo para lidiar con el ataque. En los días 58 a 61, seguí a Caro hasta su tribu y vimos cómo eran atacados. La tribu de Caro cayó fácilmente ante el poder de los monstruos angelicales. Eran guerreros muy hábiles, pero a diferencia de sus ataques anteriores, las fuerzas de la serpiente eran implacables. Sus espíritus habían sido aplastados y ya no se defendían. Mis padres están ahí. ¡Por favor, haz algo! No podía soportar ver esto por más tiempo, así que salté al combate. Los guerreros tenían espadas imbuidas con magia de luz. Por suerte, ahora tenía la armadura del arcángel para defenderme. Sus ataques eran menos efectivos, pero eran tan numerosos que era difícil seguirles el ritmo. Los golpeé con mis poderes demoníacos y traté de encadenarlos, pero siguieron luchando contra mis ataques. Entonces, con una ráfaga de rayos intenté reducir su número, pero por cada caballero caído llegaban dos más. Era poderoso, pero eran demasiados para pelear solo. Me quedaban pocos corazones cuando vi que atacaron a la madre de Garo. ¡Ayuda! ¡Ya voy! Me tragué mi miedo y luché contra el caballero, dejándome solo con medio corazón. Chicos, esta cobra casi muere por salvarnos. ¡Debemos ayudarlo! ¡Garo tiene razón! ¡A la carga! Mis hazañas inspiraron a la tribu y todos empezaron a castigar al ejército celestial. Gracias a su ayuda, conseguimos derrotar a los ángeles. Gracias por la ayuda, cobra demonio. Por favor, perdona mi actitud. Estamos en deuda contigo. Sé cómo puedes pagarlo. Le pedí al líder de la tribu que se uniera a mi ejército en la lucha contra la serpiente divina. Aceptó y me agradeció con un mapa. Este mapa te llevará a la cuarta gema maldita. ¡Suerte! Seguí el mapa sin ser consciente de los horrores que me esperaban. En los días 62 a 64 seguí el mapa hasta llegar al bosque, pero me sorprendí cuando vi un puesto del ejército celestial en la entrada. Ahora puedo conseguir información. Considerando mi tamaño encontré un lugar para esconderme y espiarlos mientras hablaban. La gema está en algún lugar del bosque. Menos mal que hay un mapa. ¿Un mapa? ¡Lo necesito! Salí del escondite y lancé mis poderes sobre los ángeles, pero no sabía que estaban un paso adelante y lanzaron un hechizo que me encerró dentro de una jaula. ¡Era una trampa! ¡Ja! No hay un mapa, bobo. Pudimos sentir tu marca a kilómetros de distancia. El guerrero se acercó, pero de la nada Dimo lo atacó. Estaba de nuevo en su forma más poderosa y lanzó su poderoso lanzallamas contra ellos. Le dispararon con proyectiles antidemonios, pero Dimo continuó quemándolos a ellos y a todo su alrededor. Aunque lo superaban en número, yo quería ayudarlo, pero esta jaula era demasiado fuerte para romperla yo solo. Mientras veía a mi compañero pelear, pude notar que empezaba a ganar ventaja. Sus llamas eran tan ardientes que empezó a derretir sus armaduras. Tras una dura batalla, mi amigo consiguió acabar con ellos y liberarme de la prisión. Gracias, amigo. Justo entonces, vimos un raro espíritu sobre los árboles. Nos vimos y luego se fue. Vamos, Dimo, ¡atrapémoslo! En los días 65 a 68, perseguimos al espíritu a través del bosque, pero el bosque era muy distinto. En cada esquina me esperaba un nuevo peligro. Estuve a punto de caer en unos arbustos espinosos. Por suerte, los esquivé con mis alas. Justo cuando los esquivé, un enjambre de abejas me persiguió. En condiciones normales, los hubiera lanzado por los aires, pero no podía ir más despacio o perdería al espíritu. Justo cuando pensé que estaba a salvo, un oso apareció y se abalanzó sobre mí. Me elevé apenas esquivando sus poderosas garras. ¿Qué clase de bosque es este? Este es el bosque maldito. Ah, tiene sentido. De pronto el suelo empezó a temblar. Levanté mi vista y me encontré cara a cara con el monstruo ojo. Ah, no creo que pueda huir de eso. Se abalanzó sobre mí con una fuerte mordedura. Esas mandíbulas no jugaban. Por suerte conseguí alejarme y usar mis poderes para contraatacar. Mis poderes eléctricos y cadenas mermaron su salud y sabía que muy pronto ganaría. Con un último golpe conseguí acabar con la poderosa criatura. Al morir, explotó y dejó caer varios tesoros, incluido una nueva espada de fuego. Esto es genial, pero creo que perdí al espíritu. ¡Dimo! Me giré hacia donde apuntaba Dimo y vi al espíritu otra vez. No podemos dejarlo escapar. ¡Vamos! En los días 69 a 72, el espíritu nos llevó a una mansión en el corazón del bosque. Algo me hacía sentir inquieto, como si no fuéramos bienvenidos, pero no me detendría. La gema maldita debe estar aquí. Sigamos buscando. Entré en la mansión y comencé a buscar por las distintas habitaciones. Todas estaban descuidadas y llenas de telarañas. Parecían abandonadas. Al final entramos en un salón donde la siguiente gema me esperaba. Rápidamente fui por ella y de pronto un fantasma apareció. Sal de este lugar o serás maldito. Nah, está bien. Tomé la gema y me preparé para la maldición, pero para mi sorpresa no pasó nada. ¿Es todo? De pronto me di cuenta de que ahora estaba flotando en el aire y mi cuerpo era transparente. La gema me había vuelto azul y me sentía débil. ¿Es una broma? En los días 73 a 75 traté de revertir la maldición. ¡Reviértelo! Te advertimos sobre la maldición. Ahora sufre con ella. Me enfrenté a los fantasmas, dispuesto a recuperar mi cuerpo cuando de la nada los caballeros angelicales aparecieron. ¡Exorcise en este lugar! ¡Es una injuria para el reino! ¡Todos! ¡Corran! Estaba cansado de correr, así que preparé mis poderes y me di cuenta de que no funcionaban. Mi nueva forma fantasma impedía que usara mis habilidades. Los ángeles cargaron contra mí y escapé totalmente indefenso. Me las arreglé para esconderme con los otros fantasmas. ¡Reviérteme ahora y acabaré con esos tipos! ¡Bien! ¡Bebe esto! El fantasma me dio una poción y la bebí. De pronto, sentí el surgir de un nuevo poder. La maldición se esfumó y me convertí. Me hice más grande y gané dos brazos más. Además, gané cinco corazones más y podía usar una ráfaga de fuego. ¡Ahí están! ¡La cobra demoníaca está con ellos! Me preparé para luchar contra los ángeles. Salí corriendo detrás de los pilares y empecé a atacarlos con mis nuevos poderes. No eran rivales para mí, ni siquiera con sus proyectiles. El líder fantasma y sus secuaces se unieron a mí y juntos los eliminamos uno por uno. Sus ataques de luz eran fuertes, pero mis nuevos poderes superaron a esos emplumados. Los derrotamos gracias a los fantasmas. Son bastante fuertes. ¿Quieren unirse a mi ejército? ¡Ah! ¿Por qué no? Esos ángeles de verdad que son una molestia. En los días 76 a 79 volví a la base y decidí que era hora de mejorarla. Empecé por ampliar mi castillo hasta arriba de la montaña. Ahora que ya era una amenaza, no me importó que mi base fuera un poco más llamativa con pilares de piedra y obsidiana. Quería que mi base diese miedo con tan solo mirarla. ¡Este será un castillo digno de un rey cobra demonio! Una vez que terminé con eso, hice una habitación encantada para los fantasmas. Además, incluí varios bloques similares a los de la mansión encantada con un pequeño cementerio donde pudieran volar a gusto. Con eso, la expansión fue completada. Los miembros de la tribu, esqueletos y fantasmas. ¡Sí que creció mi ejército! De pronto, oí un trueno fuera de la base. Fui a revisar y para mi desgracia, era la serpiente divina volando sobre mí. Por fin, mi marca de cazador me había delatado. Te dije que te encontraría. Ahora deberé castigar tus actos. La serpiente divina me lanzó poderosos hechizos. Los dos nos enfrentamos en el cielo en una batalla épica. Lanzó una lluvia de explosivos de luz contra mí. Me preparé y logré sobrevivir al ataque gracias a mi armadura de diamante. Yo respondí con mis poderes enviando varios rayos contra la serpiente. Luché con todo lo que tenía, pero todavía me faltaba el poder de dos gemas. No era lo bastante fuerte y Garo corrió a mi lado. ¡Corre mientras puedas, Max! ¡Lo detendremos! No quería dejar a mis amigos. Pero tenía que buscar una forma de ayudar. Huí del lugar con Dimo para buscar algo que pudiera proteger mi hogar. En los días 80-83 huí de mi base para poder encontrar cualquier cosa para ayudar a mi ejército. Al viajar, sentí una fuerte presencia mágica que me detuvo en seco. ¿Quién es? Un enorme monstruo salió del agua y se paró frente a mí. ¿Qué hace un demonio en la superficie? Le conté al mago mis problemas y sobre mi lucha contra la serpiente divina. Esa asquerosa serpiente ha sometido a mi pueblo durante milenios. Te ayudaré a crear un sello para tu base, pero primero necesito la quinta gema para poder hacerlo. Entonces iré a buscarla. Ten cuidado. Esta maldición no se parece a nada que hayas enfrentado. El mago me indicó la dirección de la gema y cuando estaba por irme oímos unos fuertes pasos. La mascota de la serpiente me había encontrado gracias a mi marca. Yo lo contendré. ¡Vete ahora! En los días ochenta y cuatro ochenta y seis huí de Godrius y volé buscando la quinta gema. Sabía que el ejército celestial debía estar cerca así que no pude descansar ni un segundo. Continué volando hasta que vi un templo rodeado de calaveras. Su horrible aura me hizo pensar que debía estar ahí. Aterricé en lo alto del templo justo donde estaba la gema. No tenía tiempo que perder. Mi gente estaba luchando una guerra perdida. ¡Es ahora o nunca! Tomé la gema del pedestal y la maldición se activó. Tal y como advirtió el mago todo mi poder desapareció. Me convertí en un bebé y mis poderes quedaron sellados. ¡Oh no! ¡Espero que sea temporal! De pronto oí un gruñido que venía de abajo. Al darme vuelta el horrible Godrius estaba ahí. ¿Venciste al mago? Al igual que al inicio de mi viaje sabía que era demasiado poderoso para mí. Por suerte esta vez no estaba solo. ¡Dimo ataca! En los días 87-89 Dimo se convirtió en su segunda forma y se enfrentó a Godrius. Dimo cargó hacia él y lo prendió en llamas con su ataque de fuego. La bestia atacó con su hacha pero Dimo rápidamente lo esquivó. Dimo recibió algunos golpes pero se había hecho más fuerte y resistía los ataques en el área de Godrius. La bestia lanzaba su hacha a la velocidad del rayo pero Dimo seguía luchando. ¡Lo tienes Dimo! ¡Usa tu lanzallamas! Fue una batalla pareja pero ninguno de los dos cedía hasta que Godrius asestó un golpe mortal con su hacha. Dimo retrocedió y pensé que estaba acabado. ¡Dimo! ¡No! De pronto su cuerpo empezó a brillar. Los cuernos de Dimo se hicieron más largos y sus piernas más fuertes. Ahora era mucho más alto y su fuerza se había multiplicado por 10. Había llegado a su tercera forma. Mi compañero siguió luchando contra Godrius. El nuevo ataque de Dimo era poderoso y hacía retroceder a la bestia con cada impacto. Con un golpe final derribó al enorme felino. ¡Dimo! ¡Lo lograste! En ese instante la maldición desapareció y volví con más fuerza que antes. Tenía 5 corazones más y podía lanzar una explosión de veneno. Dimo volvió a su forma original y le agradecí por todo. ¡Dimo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Volvamos para ayudar! En los días 90-92 llegamos a la base y encontramos ahí al mago. Por desgracia la serpiente divina había destruido el lugar. Las defensas no habían aguantado. ¡Dame la gema! Le di la quinta gema al mago y rápidamente se puso manos a la obra creando una baliza que protegía mi base. La serpiente retrocedió incapaz de luchar contra la luz protectora. Puede que me hayas detenido pero la próxima vez no será así. ¡Estarás muerto demonio! ¡Sí, claro! ¡Como si pudieras volver! ¡Estoy protegido! No cantes victoria. Este hechizo solo alejará a la serpiente durante 10 días pero luego regresará y ella terminará el trabajo. ¡Ay no! ¡Necesito esa gema! El mago me devolvió la quinta gema y me puse a reparar mi base. Solo tenía 10 días para encontrar la última gema pero no podía dejar mi base así. Poco después había reparado mi base. ¡Ahora con una torre gigante! Puede que la serpiente haya destruido este lugar pero algo mejor resurgió de él. Luego entregué comida a mi gente para que se curaran. Muchos murieron pero su sacrificio no sería en vano. Entonces vi un mapa en el suelo titulado Lago de Luz. ¿La serpiente olvidó esto? Será mejor que lo investigue. En los días 93 a 95 seguí el mapa. Me topé con un lago angelical sin ninguna gema a la vista. Me vi aterrorizado. Los demonios no pueden nadar en el agua bendita. No me digas que está ahí. ¡Timo! ¡No! ¡Timo! Timo intentó entrar al agua pero recibió mucho daño al contacto. También te afecta amigo. Ten cuidado. De pronto el suelo empezó a temblar y un monstruo de varios ojos emergió del lago. ¿Por qué estás tocando mi lago? Los demonios no son bienvenidos aquí. Le expliqué mi situación y cómo la serpiente había matado a mi pueblo y a mi padre. Solo quería la gema para proteger mi hogar. Por suerte pareció entenderme. Yo también perdí a mis padres. Muy bien, recupera el reloj de arena sagrado y lanzaré un hechizo de protección que te permitirá nadar en el agua bendita. Solo me quedaban unos días así que fui a buscar el reloj de arena. En los días 96 a 98 busqué el reloj que se interponía entre mí y la gema maldita. Mientras buscaba vi unas ruinas con un reloj de arena dorado en el centro. ¡Ahí está! Intenté acercarme pero en cuanto llegaba al altar era teleportado de vuelta a la entrada. ¿Pero qué? Intenté alcanzarlo mientras volaba pero al igual que antes volví al mismo lugar. ¡Debe ser el hechizo de alguien! Miré alrededor de las ruinas y de pronto vi un rastro de piedras. Lo seguí sin idea de qué clase de monstruo había conjurado este hechizo. Cuando llegué al final encontré al monstruo que protegía el reloj de arena. ¡Oye amigo! ¡Necesito ese reloj! ¡Olvídalo! ¡Es propiedad de la serpiente divina! De pronto el monstruo me atacó. ¡Esto es entre tú y yo, niño! Se abalanzó sobre mí con sus poderosos puños y me golpeó contra el suelo. Era bastante fuerte pero no iba a detenerme. Usé mi ráfaga de fuego contra él pero su piel era tan fuerte como una armadura. Sabía que tendría que vencerlo con fuerza bruta. Usé todo mi arsenal y le lancé una lluvia de ataques para debilitarlo. Ninguna armadura lo protegería de mi veneno. Y así, poco a poco, su salud iba para abajo. Fue un duro combate pero el secuaz de la serpiente fue derrotado y su hechizo fue deshecho. Ahora por ese reloj volví a las ruinas y reclamé el reloj con éxito. Era hora de volver con el espíritu y entregar el reloj. Cumpliste con tu parte del trato. Ahora yo cumpliré con la mía. Me lanzó un hechizo que me protegió del agua bendita y sin perder más tiempo fui al lago ya que solo quedaba un día antes del ataque. En el día 99 nadé en el lago de agua bendita hasta que llegué a la sexta y última gema maldita. No había vigilancia y me pareció raro pero pronto atacaría a la serpiente y no podía perder más tiempo. Tomé la gema y fui teleportado al reino de pesadillas. Desperté en un vacío con mi padre frente a mí. Aún no has derrotado a la serpiente divina. No eres digno de ser llamado rey demonio. ¿Qué? Mi papá nunca diría eso. No eres él. Usé todo lo que había aprendido y golpeé al impostor y la bestia cayó ante mí. De pronto mi verdadero padre emergió de la oscuridad. Venciste la maldición de la sexta gema. Termina con esto y venga a nuestra gente. Estoy orgulloso. Desperté a orillas del lago con la gema en mi inventario. Ahora tenía cinco corazones más y era más fuerte que antes. Debo volver a casa ya. No es necesario. Miré hacia arriba y para mi horror la serpiente me había encontrado y el tiempo se había acabado. El día 100 me enfrenté a la serpiente. Ríndete y tendrás una muerte rápida. ¡No! ¡No voy a rendirme ante ti! ¡Que así sea! ¡Disfrutaré cada segundo de esto! La serpiente empezó a atacar desde el cielo pero esta vez no estaba solo. Tenía el poder de las seis gemas e intenté invocar a Dimo pero la serpiente me detuvo. ¡Esto es entre tú y yo, cobra! Me lanzó bombas explosivas de luz que seguían mis movimientos. Intenté esquivarlas pero cada una de ellas me hacía un daño masivo. Él era más poderoso que antes y pude notar que ya no se contenía pero yo tampoco lo haría. Descargué mis rayos demoníacos contra él e invoqué varios meteoritos. Le di a la serpiente y seguí luchando. Combatimos en el cielo la cobra contra la serpiente un demonio contra un ángel cualquiera podía ganar pero con el poder de las gemas ya no era el mismo. Usé todo y derroté a la serpiente con un golpe mortal. ¡Lo logré! Las seis gemas desaparecieron y se transformaron en una corona. Esta voló a mi cabeza convirtiéndome en el nuevo rey demonio.